Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento de la palabra en este día que es la víspera de una gran fiesta de la Virgen, una de las dos fiestas de la Virgen que la Iglesia Católica celebra. Una es esta, hoy, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y la otra gran fiesta de la Virgen es el 15 de agosto, donde celebramos la Asunción de la Virgen María. ¿Qué celebramos mañana? Mañana celebramos la Inmaculada Concepción, es decir, que María fue concebida sin pecado original. Todos nosotros nacemos con el pecado original, por solidaridad con nuestros padres Adán y Eva, que fueron los que pecaron, y todos nacemos con esa marca, con el pecado original, por eso le decimos pecado original. El bautismo nos borra ese pecado original, María fue preservada de ese pecado original, fue concebida en gracia de Dios, y por eso celebramos esta fiesta de la Inmaculada, la fiesta de este 8 de diciembre de mañana es la gran fiesta de María. Nosotros los católicos creemos que María es la madre de Dios, lo que dice la palabra, ¿no? Es lo que vamos a escuchar en el relato del Evangelio de San Lucas, ella llevó en su seno a Jesús, pero además no solo eso, sino que Jesús al pie de la cruz, cuando está María y el apóstol Juan, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y a la madre, a la Virgen, le dice, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa, es decir, nosotros creemos y veneramos a la madre de Dios, veneramos a la Virgen María como madre del Señor, ¿cómo no vamos a querer a la madre del Salvador? ¿Cómo no vamos a querer a la madre de nuestro amigo? ¿Cómo hacemos nosotros en la vida? La madre de mi amigo también la quiero, porque es la madre de mi amigo, ya sé que Jesús es el gran intercesor, pero nosotros bramos de esa manera, podemos pedirle a la Virgen que interceda delante de su hijo y nos concede lo que nosotros necesitamos. La Virgen no es la que nos da, sino que es el Señor que nos da todo, Dios es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros no, la Iglesia Católica no adora a la Virgen, la Virgen María no es un Dios, es la madre, un ser humano como nosotros, la elegida por Dios, la preservó desde su nacimiento, nació sin la mancha original, fue elegida para ser la madre del Salvador. La madre de semejante misión tenía que ser alguien especial para que llevara en su seno, para que llevara en su seno el Hijo de Dios que se encarnaba, que venía a este mundo. Por eso nosotros veneramos a la madre, por eso nosotros sabemos que esa imagen que tenemos es una imagen, sabemos que ahí no está la Virgen, sino que nos representa la Virgen María. Entonces, mañana celebramos esta gran fiesta, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ella nació de su mamá sin la mancha original, sin el pecado original, preservada desde siempre para ser la madre del Salvador. Ese vientre que debía llevar al Salvador debía ser puro e inmaculado, y por eso fue preservado. Mañana en la Parroquia San Pablo vamos a tener a las diez y media la misa con todos los niños de la Primera Comunión, los grupos que fueron haciendo la comunión durante este mes de noviembre y el domingo pasado de diciembre. Vamos a tener todos los niños haciendo la procesión, más de cien niños de Primera Comunión, de la Parroquia San Pablo. A las diez y treinta vamos a salir del templo con la imagen de la Virgen, haciendo la procesión en torno a la plaza, y después haremos la celebración de la misa. Por lo tanto, yo los invito para que mañana participemos o a las diez y media con la misa y procesión, o a la noche, a las veinte horas de mañana, la misa también de la Virgen. Les recuerdo que para los católicos mañana es día de precepto, es como si fuera domingo. Quería compartir con ustedes la palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, donde se nos narra el anuncio del nacimiento de Jesús, donde María decide ser la madre del Salvador, donde el Señor la elige para ser su mamá, para que ella preste su vientre y para que desde ahí venga a nosotros. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26, dice el anuncio del ángel a María. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se lo llamará hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Hermosísimo, bellísimo texto de este anuncio del ángel a María. María, ese diálogo entre ambos, ese asombro de María, ese ángel que le explicaba y le resolvía las dudas a la Virgen. ¿Cómo es posible? Se es posible, le dice el ángel, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y fíjate que tu parienta Isabel ya se encuentra en su sexto mes, la que no podía tener y ya se encuentra en su sexto mes. Entonces, ante tanta evidencia, María, la servidora del Señor, le dice, Hagas en mí según tu palabra. Y el ángel, Yo soy la servidora del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Yo soy la servidora del Señor. ¿Cómo no vamos a tener a la Virgen como ejemplo? ¿Cómo no vamos a tener a la Madre de Jesús como ejemplo? Soy la servidora del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Vamos a pedirle al Señor en esta fiesta, por mediación de la Virgen María, para que nos ayude a nosotros a hacer eso que es la Virgen. Dócil a la palabra, escuchar la palabra, y pedir que ese Espíritu Santo venga también a nuestra vida. Pedir que ese Espíritu Santo de Dios nos envuelva como envolvió a María. Que ese Espíritu Santo de Dios nos fortalezca a todos nosotros. Y decir también, somos servidores del Señor, como María. Somos dispuestos, estamos disponibles como María. Somos oidores de la palabra, escuchamos la palabra como lo hizo María. Por eso, celebremos con alegría esta gran fiesta, que también nos prepara el corazón, para celebrar más adelante la Navidad. Nos prepara el corazón para la Navidad. Mañana 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Los espero a las 10.30 en la Parroquia San Pablo, donde haremos la procesión, la misa. Y a la tarde, la misa también de la Solemnidad de la Virgen, a las 20 horas. Mañana, Día de Precepto. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien, que la Virgen María, la Madre de Jesús, y Madre nuestra, nos ayude a ser cada día mejores cristianos. Y recemos muy especialmente, en este fin de semana, por todas nuestras autoridades, nuestras nuevas autoridades, para que el Espíritu Santo, los ilumine, los proteja, les dé la gracia y el poder, para guiar esta nación, y este es nuestro pueblo, de Salto. Recemos por todos ellos. Muchas gracias, hasta el próximo jueves, si Dios quiere.